Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a nuevo al canal Y hoy os traigo la segunda parte de los 10 Down 4 What épicos ¿Por qué? Porque en el anterior vídeo os dije que si llegaba a una cifra de likes bastante guapa ¿Sabes? Pues haría una segunda parte Y es que el vídeo tiene 51.000 likes Así que en este os digo lo mismo Si queréis una tercera parte, reventad el botón de likes Dicho esto, empezamos con el vídeo ¿Quieres ser mi sol? Oh, sí, sí Bueno, entonces aléjate 150.000 kilómetros de mí y préndete fuego Madre mía, qué humillación, qué humillación Me lo estoy imaginando la situación en plan leyendo el teléfono y diciendo Me acaba de hundir, me acaba de hundir la puta vida Pues sí, esto es lo que ha pasado Me ha encantado, me ha encantado Es que es muy original y muy bueno, en serio Qué puto amo Hola Telepizza, ¿hacéis pizzas con forma de corazón en San Valentín? Y le responde Telepizza España, la cuenta oficial Y dice, no lo dudes ¿Me podéis hacer una con forma de polla? Yo es que soy más de follar Mediana, tampoco voy sobrado Por supuesto, nos la piden mucho Para clientes como tú tenemos este tamaño especial Y le mando una puta foto con una pizza del tamaño de un dedo, ¿vale? Pequeña, ahí como podéis estar viendo En plan diciéndole Tienes el rabo más corto que una lombriz, ¿vale? O sea, menuda vacilada, menuda vacilada Es que Telepizza, cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuando se pone, se pone Empieza a vacilar, vacila por Twitter, ¿eh? O sea, tened cuidado No hagáis pedidos troll ni nada Porque os humilla Os humilla como ha humillado al pobre chaval este Así que, cuidadito, ¿eh? Cuidadito Mamá, soy adoptado ¡Ja! ¿Acaso crees que te hubiésemos elegido? ¡Camba! Hay veces, hay veces en las que dices Coño, voy a vacilar un poquito a mi madre, ¿no? Que hace tiempo que no la toco un poquito lo que viene a ser la moral Y entonces te sale esto, te sale esto Cuando menos te lo esperas, toma Tu madre te da en toda la cara y te hunde Porque es que te hunde O sea, esto es una vacilada, es una vacilada en todas reglas, ¿sabes? Es como decirte Pero vamos a ver, pero vamos a ver ¿Tú crees que se iba a elegir? ¿Ve a elegir a este gilipollas que hijo que tengo? Pues no, no, elijo a otro mejor Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Es tu madre, la perdonas No vuelves a intentar vacilarla Y ya está, y ya está Y estás hundido un par de días ahí Pues con cara de tonto Que es la que tienes Es la que tienes Y en el número 4 tenemos un tuit que pone la Guardia Civil Que para los que seáis de fuera de España Imaginaros que es un cuerpo de seguridad Como la policía, ¿vale? Como una rama de la policía Que no es así porque es militar Pero bueno, para que os hagáis a la idea, ¿vale? Pone Tus vídeos privados son privados Nadie tiene derecho a difundirlos, ¿vale? Ya me entendéis Sin vuestro permiso Pues un tuit típico de la policía Y va uno y pone Comedme los huevos Así, así de gratis, ¿sabes? Le pone uno, comedme los huevos Y va la Guardia Civil La cuenta verificada Que lo podéis estar viendo Y pone Lo sentimos No nos va la comida minimalista O sea, le ha dejado fatal Le ha dejado fatal Es que además No venía a cuento poner Comedme los huevos Está diciendo que si grabas un vídeo privado con alguien No puedes difundirlos sin su permiso Que es algo lógico, ¿vale? Y comedme los huevos ¿Por qué pones eso? ¿Sabes? Porque es un payaso Y está muy, muy bien respondido Y la verdad es que, joder Está bien que las cuentas estas oficiales También tengan un toque de... De cabrones, ¿vale? Así en plan Toma ahí Para que vuelva, ¿sabes? A mí me parece fenomenal Y además me ha hecho mucha gracia El número 5 es de Renfe, ¿vale? Que para los que seáis fuera de España Os lo explico Es, por decirlo de alguna forma La empresa que gestiona Todos los trenes públicos de España, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Más o menos Y ahí el de Narais Este o como se llame Le pone Oye, tetes ¿Cuándo vais a construir El abemirindesbraco del rey? Es prramijo XD O sea, no entiendo una puta mierda De lo que ha puesto, ¿vale? Yo creo que es imposible escribir tan mal Parece Yisucris La cuenta esta famosa Que siempre escribe mal Aposta Pues esto es igual O sea, no he visto escribir a alguien tan mal En la puta vida Está hecha aposta, claramente Porque es que no ha acertado ni una letra Pero ni una Y va Renfe Ahí con sus dos huevos Ahí bien puestos Ahí en plan Y le responde Lo sabes Los construye el estado Renfe solo pone trenes de la vía Recuerdos A tu amigo Es que fijaos Como han escrito Es que no ha acertado ni una palabra Tanto el uno como el otro Obviamente está hecha aposta, ¿vale? El estado con H Construye con dos L Madre mía la vía con B Bueno, es que yo creo que es imposible A mí me costaría escribirlo tan mal Porque quieras que no se te va Se te va y lo pones bien, ¿vale? Pero es que tan puto mal Es difícil Sobre todo el de arriba Al de abajo está hecha aposta Al de arriba yo creo que también está hecha aposta Porque se ve, joder Es que se ve que está demasiado mal escrito Me hace mucha gracia que una red Así un Twitter En plan famoso Verificado Escriba Como vacilando, ¿sabes? Es muy bueno Esto parece que son dos amigos Que se han hecho una foto, ¿no? Y Carlos Que es el que está subiendo esta foto La ha puesto de foto de perfil Pues con la amiga, ¿vale? Ha puesto una foto de perfil Con su amiga Una cosa bastante normal Y va la amiga Que se llama Ana María Como podéis estar viendo ahí abajo Y dice De foto de perfil me pones Friendstones No lo olvides Carlos En plan No te me motives No te me vengas arriba Poniendo aquí para que vean todos Que tienes una foto de perfil conmigo Que tú estás friendstonado, ¿vale? Que no somos nada, ¿eh? Y le pone Carlos ahí Porque yo creo que Carlos Cuando vio esto dijo Te vas a cagar, hija de puta Me estás intentando ridiculizar Delante de todos mis amigos de Facebook Y lo vas a pagar caro, ¿no? Y entonces coge Carlos y dice Si no lo hago yo ¿Quién te va a poner en alguna foto? Y le pone un interrogante Y el comentario tiene 1350 likes, ¿vale? O sea, o sea Se puto viralizó la frase de Carlos Un tío Que cuando le iban a tirar en la friendstone Ahí en el agujero Dijo A tomar por culo Yo entro aquí Pero entro dando hostias, ¿vale? O sea No se puede ir de prepotente por la vida Ana María O sea, lo siento mucho Pero no se puede ir así No puedes decirle eso a tu amigo Porque te pongan una foto de perfil, ¿vale? Que es lo malo de eso ¿Qué más da que seas tu amigo Tu novio Tu amante Tu hermano Eso es una gilipollez Y te lo estaba bien merecido por creída Joder Es que Que rabia me da esto, en serio Un puto grande, Carlos Un homenaje te mereces, hostia Deberías dejar de fumar Mi abuelo duró 100 años Fumando No Sin meterse en la puta vida de los demás Mira que yo estoy en contra de fumar Pero Tiene razón En lo de que Joder, eh Preocúpate de tus cosas, ¿vale? Si Te ha dicho que quiere fumar Y es su puta vida Pues déjale en paz, ¿vale? Tú le das el consejo Y luego ya pues le dejas que haga lo que quiera Yo creo que esa filosofía es la mejor Aunque lo malo de lo fumar Es que afecta a los demás ¿Vale? Yo voy por la calle Cuando tengo a alguien delante fumando Me da por culo, ¿vale? Y me molesta Pero bueno Supongo que yo hago cosas que también molestan a los demás Así que pues nada Habrá que aguantarse No queda otra No queda otra ¿Cuántos años tiene tu novia? 41 Se escojona aquí Jajaja Podría ser tu mamá Y le dices Sí, pero es la tuya Me encanta este tipo de vaciladas O sea, en plan Claro, preciso Sin más dilaciones Pa, pa, pa Y le hundes Y le jodes ¿Sabes? O sea, en plan Con una frase así Sin mucha mierda Sin insultar Sin nada Y es que es buenísima En serio Es que es buenísima A mí estas Estos cortes Estos cortes Estas vaciladas Me hacen muchísima gracia Es que es buenísimo Podría ser tu mamá Sí, pero es la tuya Joder, qué bueno Qué bueno O sea, es que me lo estoy imaginando Me lo estoy imaginando Y me da la risa Me da la risa Vale, el número 9 Para que lo entendáis Bembos es una empresa De comida rápida Tipo Burger King McDonald's ¿Vale? De hamburguesas ¿Vale? Es que es peruana Y yo no la conocía Así que imagino Que habrá gente de España Que tampoco la conozca Entonces por eso os lo digo Y le dice aquí Un chaval Señores de Bembos ¿Cuántos gatos necesitan Para hacer una hamburguesa De cuarto de libra? Y va a la empresa esta Y le responde Sería inútil intentarlo Nos tomaría años Entrenar un solo gato Para que pudiera freír Una hamburguesa Mucho mejor es trabajar Con humanos ¿Cómo lo ha dejado mal así Sin darse cuenta? ¿Vale? Haciéndose los tontos ¿Vale? Porque el Zoom este Imagino que se refiere A hacer las hamburguesas Con gatos ¿Vale? En vez de con otro tipo de carne Y este hace como que Las hamburguesas Las hacen en plan De prepararlas ¿Vale? Lo explico porque Bueno Porque si tonto Me apetece explicarlo Básicamente Pero es que ha sido Muy gracioso En serio Es que Me hace mucha gracia Como hay gente Que consigue dejar mal A los demás Pero de forma educada Y sutil ¿Vale? Como esta Es que es buenísimo En serio Que grande Bembos O como se llame ¿Cómo se llama esa app Que elimina los errores Ortográficos? Y le responde Primaria Toma ahí Toma ahí Hostia Para que vuelvas a preguntarlo Joder Me cago en la puta Pues si Es verdad Es verdad O sea En primaria En teoría te enseñan a escribir ¿Vale? Porque parece que hay gente Que no lo ha pillado No lo ha pillado O sea Yo entiendo que puedas Cometer alguna falta De vez en cuando ¿Vale? Por ejemplo Yo absorber Siempre ponía la primera con B Y la segunda con V En plan Como observar ¿Vale? Y resulta que no Que son las dos con B ¿Vale? Y digo Bueno Es una falta Que se puede aceptar Pero es que hay gente Que es que escribe De cada diez palabras Nueve mal Y no digo once Pues por respeto Por respeto ¿Vale? Aprended a escribir Porque es muy triste O sea Aparte que da un Da una imagen Bastante mala A primera vista De alguien que no sabe escribir Pero bueno Haya cada uno Haya cada uno Siempre se puede mejorar Y bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo esta parte Así que dejad un like Si queréis la segunda parte La pregunta de este vídeo Es la misma que la de la anterior Ha sido el Tend of what Más gracioso Más épico Y por qué ¿Vale? A mi el más gracioso Me ha parecido El de Telepizza Es que el de Telepizza Ha sido buenísimo Eso de ponerle ahí La imagen con la pizza Pequeñaja Eso ha sido La verdad es que ha sido demasiado A mi me ha parecido bestial Ese Tend of what ¿Vale? Y bueno chicos Aquí os dejo los comentarios Respondiendo en la anterior parte Que se me ha olvidado Ponerlos al principio Así que digo Bueno pues lo pongo al final Tampoco pasa nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias.